Hola que tal amigos suscriptores y no suscriptores de youtube, espero se encuentren muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo video del canal de la manzanita En esta ocasión un nuevo video después de 5 meses y es para preguntarles de que les gustaría el nuevo video tutorial Ya sea de algún software de windows o alguna aplicación de android o algo parecido Dejenme en los comentarios de que les gustaría, también si tienen alguna pregunta que hacerme la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto la responderé Aprovecho para agradecerles que ya hemos llegado a los 9000 suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a este canal Recuerden dejen en los comentarios de que les gustaría el nuevo video y los que no están suscritos a este canal suscríbanse Muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.